Hola señores de www.caquetanotillas.com Gracias a quienes nos siguen a través de la fanpage en Facebook como Caquetá Noticias Me acompaña el concejal Jason Mena Moreno Quien ha sido el control político durante 4 años aquí en la capital del departamento de Caquetá Y aspira de nuevo al consejo de la ciudad Bienvenido concejal a Caquetá Noticias Contémosle un poco a los seguidores como avanza su campaña Bueno muy buenos días, muy buen día para todas las personas que miran este importante video Medio de comunicación, efectivamente manifestarle que hemos estado moviéndonos Como se dice popularmente por todo nuestro bello municipio En las zonas veredales, visitando a los amigos, visitando las comunidades Llevándoles a cada uno de los rincones de nuestro hermoso municipio Florencia Esta propuesta seria, propuesta de un hombre comprometido 100% por la comunidad Un hombre humilde que quiere seguir trabajando por la comunidad florentina Contémosle un poco a los seguidores de Caquetá Noticias Concejal El trabajo que usted ha venido ejerciendo durante este periodo El cual piensa seguir ejerciendo con el apoyo de la comunidad Bueno efectivamente durante estos cuatro años pues hemos hecho un trabajo netamente comunitario Pero igual de ese trabajo de la mano de la comunidad, con las comunidades También efectuamos o realizamos lo que fue el control político Que es una de las funciones que en realidad cumplen los consejos municipales Dimos facultades al alcalde municipal para que realizara cada uno de sus proyectos Pero al igual también hicimos ese control que tanto necesita nuestro municipio Fuimos partícipes de varios debates que de cierta forma ayudaron a que el municipio de Florencia Estuviera un poco más movido, fuera un poco más participativo Tanto así que en estos cuatro años el consejo municipal desarrolló una moción de censura Cosa que hace mucho no se miraba, creo que la primera en el municipio La sacamos avante con los concejales pues debido a que en ese momento El secretario de esa época no estaba cumpliendo con las funciones tal cual como se debía realizar Bueno concejal, aspira usted de nuevo a la curula aquí en la capital del departamento de Caquetá Debido al buen trabajo que usted viene realizando como lo está comentando a los seguidores de Caquetá Noticias Claro que sí, debido a ese trabajo que realizamos He puesto mi nombre otra vez, Jason Mena Moreno, partido de Alianza de Arden número 17 Ante la comunidad de Florencia para que ellos sean quien decidan Si el trabajo que hasta el momento hemos realizado ha sido ameno para cada uno de ellos A las comunidades que hemos visitado, a los amigos que le hemos podido realizar esa gestión Que también realizamos como concejal, no solamente es el control político Sino que hay que realizar gestiones para que las comunidades a las cuales representamos Se sientan identificadas de cierta forma, se sientan respaldadas Y llevar también ese progreso a las comunidades Es por eso que decidimos colocar otra vez nuestro nombre Estamos otra vez participando en esta contienda electoral por el partido verde El número 17, que queremos contar con el apoyo de cada uno de ustedes De las comunidades a las cuales le dimos la mano De las comunidades a las cuales no pudimos llegar Pero que queremos que se nos unan a este equipo Y que entre todos logremos un gran trabajo para Florencia Y para, claro está, para nuestro municipio Esto es parte de ser comprometidos por Florencia No es simplemente llegar al consejo y quedarnos sentados Sino a abanderar situaciones y gestiones en pro de la comunidad florentina Respaldan los proyectos de acuerdo que le competen Y van en beneficio del municipio Y tener la voz fija y latente para decir No a todo aquel proyecto de acuerdo que va en contra de nuestro municipio Muchas gracias al concejal Jason Mena Moreno Quien precisamente aspira de nuevo al consejo de la ciudad de Florencia Y da a conocer previamente de su trabajo El control que realizan a la administración municipal Soy yo Martín, informando con la cámara En la Idercequera para Caquetá Noticias Noticias destacadas Servac Soluciona Una campaña de compromiso social Y de atención al usuario Con nuestro sentido de trabajo social y comunitario Realizamos campaña de apoyo social a la comunidad Brindamos soluciones efectivas A los problemas que se presenten con los servicios que prestamos El programa social Servac Soluciona Cuenta con huella ecológica Oferta de productos y servicios Intervención operativa Recepción de PQR Como objetivos fundamentales Servac Soluciona Agua Valiosa para la vida Cuídala